El gobierno federal apuesta por la apertura de un nuevo albergue migrante para la atención de los venezolanos que fueron y seguramente seguirán deportando Estados Unidos por esta frontera, reveló el delegado único del gobierno federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, al señalar que la propuesta está sobre la mesa. Sin embargo, deberá aceptar el ayuntamiento de Tijuana entregar algún inmueble para habilitar dicho espacio. El migrante pasa por una etapa, algunos necesitan más apoyo que otros, a las personas son diferentes, algunas personas ocupan más apoyo que otras. Los que requieren apoyo tienen las opciones privadas de los albergues, que en todos los casos son temporales, o sea, son dos semanas y no que te alivianas. El gobierno de México le está dando visas de trabajo y tenemos la propuesta abierta a las autoridades municipales y estatal para que se abran otros centros de migrantes si ellos ponen las instalaciones y ponen el personal, nosotros ponemos todo lo demás. De acuerdo con el delegado Ruiz Uribe, la propuesta incluso ya le fue expuesta a la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero. Sin embargo, el director de atención al migrante municipal, Enrique Lucero, dijo desconocer el planteamiento. En ese sentido, aseguró que actualmente los más de 300 migrantes venezolanos que fueron deportados a lo largo de este fin de semana se encuentran en cuatro albergues y asociaciones civiles, pero ninguno en el centro integrador para el migrante Carmen Cerdán. Ahorita el tema de los venezolanos por protocolo y por ley los recibe el Instituto Nacional de Migración y ha logrado canalizar con éxito a los 352 venezolanos que hasta ayer domingo han llegado a nuestra ciudad. Nosotros no hemos hablado todavía con el delegado, nos reunimos más bien con autoridades consulares, con la subsecretaria del Estado de Baja California, Minerva Nolasco, con Comar, y estamos viendo la posibilidad, tenemos que ver bien la dimensión, nadie tiene datos, nadie tiene cifras exactas hasta cuándo van a dejar de venir, cuántos van a venir. Las autoridades ahorita del INAMI no nos han solicitado el apoyo, creo que hasta el momento han salido bien, pero nosotros estamos muy al pendiente para coayuvar. Enrique Lucero expuso que la labor en este momento del Ayuntamiento de Tijuana en relación a los migrantes es apoyarlos en labores humanitarias y de protección. Por su parte, y ante la falta de recursos económicos para la atención de los migrantes, no solo de los venezolanos sino de otras nacionalidades, el diputado local Román Cota expuso que desde el Congreso del Estado buscarán impulsar un presupuesto exclusivo para la atención de las personas en contexto de movilidad. Lo que queremos para el siguiente año es que de esta bolsa de presupuesto que se ejerce a través de la Secretaría de Bienestar se haga una bolsa específicamente para todas aquellas organizaciones que atienden a la situación migratoria, a los migrantes en Baja California. Parte de lo que vamos a proponer para el siguiente presupuesto de egresos. Cabe señalar que este año se otorgó un presupuesto de 65 millones de pesos para asociaciones civiles de todo tipo. Con imágenes de Andrés Gamboa, para Primer Sistema de Noticias reportó Carolina Vázquez.